12.10 casi, de este día domingo 11 de septiembre entré al museo de la civilización aquí en Otagua la entrada cuesta 13.65 dólares, hacían 12 malos impuestos o sea que no está marcado en el... justamente en el... en el precio bueno, vamos a empezar a recorrer acá, si pueden sacar fotos me dicen y demás ya los vamos a ver, a ver si se puede apreciar aquí y filmar también, vela gracias